Hey mami, quiero que sepas que te escribo esta canción solo para ti, para mostrarte lo que siento por ti Solo un beso tuyo, muy fuerte, tu me llevas al cielo, Mr. Sumo, you wish it's in me Oh Gyal, Gyal, yo soy un tibo, mon besoin de sentir bien, que te hace que me respire bien Oh Gyal, Gyal, yo soy un calent, mon besoin de sentir bien, que te hace que me respire bien Oh Gyal, Gyal, dame un beso, quiero sentir tu calor, disfrutar de tu amor Oh Gyal, Gyal, abrázame, por favor no me sueltes, quiero estar contigo para siempre Enaborado de ti yo estoy, donde tu me mandas yo voy, disco libre siempre yo estoy, tu eres mi patrona dueña de mi corazón Con un beso, tu me tienes loco, voy, mucho sexo, es lo que yo quiero, voy, soy tu escravo pa' trabajarte Soy adicto de tu cuerpo, muy loquito de tu sexo, solo pide yo te doy, donde quieres mami voy Solo quiero complacer tu deseo Songez Ey, nena Songez Aguárdate bien Dien y fotez por mué La última vez que me besaste Poutez si douce Poutez si bon Poutez si bon Poutez tan suave Poutez si bon Poutez si bon Que poufez Mue, we, pi bien Oh Gyal, dáme aliento, hazme caso Estoy escuchando mis chantes, mis gritos No estoy pidiendo mucho de tu tiempo, ni tampoco dinero No estoy pidiendo que saliera a caminar conmigo todos los días, ni tampoco tu cuerpo Solo quiero que tú sepas que estoy sufriendo por un beso Pero uno de los tuyos que me dice bien y me hace volver loco Que dejó muchos recuerdos, un beso corto que dura por mucho tiempo Oh Gyal, Gyal, yo soy Tibo Muen beso para sentir bien Que para hacer me respirar bien Oh Gyal, Gyal, yo soy Cali Muen beso para sentir bien Que para hacer me respirar bien Oh Gyal, Gyal, dame un beso Quiero sentir tu calor Disfrutar de tu amor Oh Gyal, Gyal, abrázame Por favor no me sueltes Quiero estar contigo para siempre Ya tú sabes quiénes somos, verdad New Vision Z, baby With Love Don Gomez Capitán Hotback Billy G El Magico del Flow, mami Loco Production The Project Music En Haití Chile El Zop Mr. Zomo El Baño El proje El我也 Elugi El El Pelican Lu El Un Alt ut car